Bienvenido, soy Fermín López y hoy no vengo para contarte nada ni explicarte nada de ningún vídeo, ninguna demostración de acuarela. Hoy vengo a otra cosa. Hoy vengo a comunicarte o a anunciarte que he creado un nuevo curso online de acuarela. Sí, un nuevo curso. Un curso que se llama Callejeando Acuarela Urbana. La acuarela urbana es un pretexto para ir insistiendo sobre los elementos esenciales de la acuarela. Bien, pero esto no es todo. Para que tú puedas comprender o saber cuál es la magnitud del curso, he creado un minicurso o un pequeño curso completamente gratuito al que puedes acceder, ya te diré cómo al final del vídeo, pero que es un curso en el que tú vas a poder aprender algunas de las cosas que se ven luego ya en el curso completo, las vas a poder ver de primera mano. Vas a poderlas ver, vas a poder aprender. En cuatro días vas a ir recibiendo un vídeo, otro vídeo, otro vídeo y otro vídeo, uno por día, una vez que te hayas registrado y que te hayas inscrito en este curso. Ya te digo que es completamente gratis y además no tiene ninguna implicación para el siguiente curso. Tú después, el siguiente curso, lo puedes hacer o no hacerlo, lo que te parezca. No pasa absolutamente nada. Durante los cuatro días estos vas a aprender técnicas esenciales y también vamos a echar un vistazo exclusivo a todo el interior del curso completo para que veas todo el contenido que tiene y para que te hagas una idea lo más perfecta posible de lo que hay dentro y de si te puede interesar o no. ¿Dónde puedes apuntarte? Pues mira, te puedes apuntar en... Si vas a la página www.ferminlopezacuarelas.com Allí vas a encontrar, a nada que busques, un cajetín donde te va a decir curso gratuito, cuatro días, no sé qué. Bueno, pues te apuntas y listo. El curso se llama Callejeando Acuarela Urbana para que no te compliques con otros cursos que pueda haber por allí. O si no, aquí abajo te voy a dejar un enlace también en el que vas directamente a una página en la que no tienes más que poner tu nombre y el correo electrónico y luego ya después... Yo ya me encargaré, en el momento que salga el curso, que probablemente será la semana que viene, a partir del lunes, de irte mandando cada día un enlace para que llegues a un vídeo que independientemente de que esté en YouTube no tiene acceso todo el mundo, solamente si te suscribes vas a tener acceso cada día a esos vídeos para que ya te digo, aprendas y puedas hacerte una idea general de lo que el curso tiene dentro. Te puedo decir que una de las cosas de las que vamos a hacer en este minicurso es pintar coches en la acuarela, por ejemplo, pero hay más. Y nada más, como siempre, un placer. Hasta la próxima.